¿Qué tal? Es un gusto saludarlo con la información del mundo de la ciencia y la tecnología. Facebook está probando una nueva característica que le permite programar la eliminación de sus mensajes con antelación. Un grupo de usuarios se dio cuenta de la función en la aplicación de Facebook iOS a principios de esta semana, por lo que pidieron al portal les aclarara dicho cambio, a lo que un portavoz respondió que están diseñando un pequeño piloto de una nueva función en Facebook para iOS que permite a las personas programar la eliminación de sus posts con antelación. Tras la noticia de que una lista de 5 millones de credenciales supuestamente de usuarios de Gmail fue publicada en un foro en línea ruso, Google respondió rápidamente y dijo que dicha lista era un vertedero de credenciales, es decir, una lista que tiene muchos nombres de usuario y contraseñas, pero no todos se relacionan y tampoco pertenecen al mismo servicio. Además, afirmó que no todos pertenecían a usuarios de su servicio de correo Gmail. BlackBerry anunció hoy que ha adquirido Movirtu, un proveedor de soluciones de identidad virtual para operadores móviles que permite activar varios números de teléfono en un mismo dispositivo. Esto optimiza la administración tanto de dispositivos personales incorporados a la red corporativa como de dispositivos corporativos usados para fines laborales y personales. El módulo de descenso de la nave espacial rusa Soyuz se aterrizó hoy con éxito en una zona desértica del sur de Kazajstán con tres miembros de la tripulación de la Estación Espacial Internacional tras una misión de 170 días. Y para finalizar, hacer llamadas desde el servicio de Google Hangouts en México hasta por 5 centavos de dólar el minuto será posible en cuestión de días, aunque la tarifa es poco competitiva si se contrasta con las empresas que ya ofrecen este tipo de servicios en el país. La actualización de la aplicación de Google permitirá realizar llamadas de voz en plataformas iOS, Android y web desde cualquier parte del mundo, informó Google en su blog oficial. Eso es todo por hoy, nos escuchamos con más información en la siguiente emisión de Fibra Óptica. Recuerda que esta cápsula la puede encontrar en el sitio web www.zona3.mx o en mi cuenta de Twitter, arroba KPS Camilla. ¡Gracias! ¡Gracias!